la canción es muy bonita, que a los personales me gusta mucho, escribís así más o menos dos luces encendidas, se miran a lo lejos, aunque estén tan arriba, me brinda su reflejo es mi madre querida, y mi aborado viejo, que alumbraron mi vida, que alumbraron mi vida con todos tus consejos, te fuiste madre mía, con Dios allá en el cielo, mi viejita sufrida y mi aborado sin consuelo, que alumbraron mi vida, amor tan verdadero, también te lo llevaste y ahora no estás mirando, el gris entre este cielo Cuando amor falta dichidad, que siempre nos sufrieron. La unión de la familia siempre fue lo primero, si Dios me concediera, volver en otro tiempo. Quisiera que me dieran, quisiera que me dieran esos padres de nuevo. Te fuiste, Madre mía, con Dios ahí en el cielo. Mi tiernito sufría, y ahora sin consuelo, nada sustituía. Amor tan verdadero, también te lo llevaste, y ahora nosotros nos miramos. Felicidades del cielo, Felicidades del cielo, Felicidades del cielo. Felicidades del cielo. Felicidades del cielo.